Este es el chiringuito de Eber y Ana Julia. Encontramos aquí nuevamente en el chiringuito de Eber y... ¡Ana Julia! Aquí estamos, salimos hoy a pasear, doña Ana Julia, a este hermoso paraje del Turia. Y aquí nos encontramos a punto de comprar una paletita. Sí, para degustar, porque ya acabamos de tomar zumo de caña de azúcar. ¡Wow! O con la mano experta de un chef francés. ¡Wow! ¡Salud! Pues bien, hoy les tenemos esta notica especial de un francés en Valencia, casado con valenciana, hija valenciana, vivió en Marruecos y ahorita viven en España. ¿Aquí en Valencia? En Paterna. Viven en Valencia, en la localidad de Paterna. Exactamente. Y se dedica al negocio de cultivo de caña y producción de insumos bajo esa materia prima. Y hoy nos ha invitado a degustar un delicioso juguito de caña, como en Cali. Como en Cali, exactamente. Exactamente. La marqueta del delicioso también. Sí, yo lo he pensado en la... ¿Dos vasos queréis? Sí, dos vasitos. ¿Salud? ¡Salud! Cuando tú te paras aquí y degustando el vaso y invitando a la gente a que tomen una bebida natural... ¿Seguro la gente pasa por aquí de Bajascaños que vas a ver qué es? Sí, hay unos palos ahí. Claro, en cambio, si tú estás con él y nos llamas, porque este es el cliente que llaman a él. En Colombia hay un sitio en Cali que yo no he encontrado. Sí, la gente llama a nosotros. Cali. Sí, es la segunda vez que viene una persona de Cali. Hoy. Había otra mujer colombiana antes que ha venido y era de Cali también. ¿Y viste? Mira. Estamos aquí esta mañana. Claro, esto es una feria alternativa de Valencia. Una cada año, una vez al año. Un mazo. Hola. Muy buenas. Un pasito. Delicioso. Volíamos en sí. ¿Y aún cultiveo? Aquí en Saterna. Saterna, oye. Mi jefe ha trabajado con la granja Julia, con la granja de cañas también, de azúcar. Gracias. ¿Qué tal? Muy bueno. Guau. ¿Qué tal? Está jesito, hombre. De categoría internacional. Próba, próba, de cámaras. Pero se parece... ¡Woo! ¡Guau! Dale, dale. En serio. Nadie Romero. ¡Ah, está en la categoría internacional! ¡Ja, ja, ja! Mira que blanquito, ¿eh? Gracias. ¿Quieres uno? ¿Te preparas mojitos sin alcohol? Sí, lo hago sin alcohol. ¿Por qué no...? Es que estoy lactando, entonces... ¿Eh? ¿Sí? ¿Te preparo uno? Sí, por favor. ¿Te preparas también mojitos? Sí. Aparte de la caña de azúcar. Pero sin alcohol, ¿eh? Aquí nosotros tenemos... Yerbabuena. Sí. Yerbabuena, mira, te lo puedo enseñar. Yerbabuena. Le ponemos un par de limones. Así cortadico y uno verde. Lo estructuramos. Yerbabuena. 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 ¿Tú dedicas al cultivo de la caña, todo este proceso? Yo llevo poquito tiempo. Yo llevo unos dos años. En la agricultura llevo quince, pero he hecho muchas cosas. Y la caña de azúcar llevo dos años. Y nada, mi... La persona por quien trabajo... La trabajaron unos cinco o seis años. Sí. Sí. Y diez. Y también nos dedicamos... Tenemos un vivero. Entonces pues tenemos plantitas. Y que más... Hacemos compost. Hacemos compost. Hacemos compost. Y entonces diversificamos un poco la producción así. Mira, la caña, las máquinas, el compost, las plantitas. Hacemos una huerta de permacultura. Todas muchas flores. Bueno, intentamos agradar, intentamos agradar nuestras vistas. Y bueno, y tú como francés, ¿qué te cautivó de venir a Valencia? Yo es que he crecido en Marruecos. Toda mi vida. De los seis a los dieciocho años. Y siendo francés, es que España ha sido el centro geográfico de los dos. Y digo, aquí me voy a quedar el clima. El centro de acá. La gente también es muy agradable. Para mí la gente ha sido muy acogedora. Y acá te enamoraste? Aquí me enamoré. Varias veces en España. Y ahora mi mujer sí es valenciana. Me hacemos una chiquilla. Vale, vale. ¿Qué tal? Me orgullo este descubrimiento. No, maravillosa. ¿Qué tal está el fuego? Sí. Ah, pues no lo he probado. No lo he probado para ustedes. Una delicia. Sí. Esto es vida. ¿Estamos ricos? Es vida. Tendrás que apagar la cámara y no la voy a pagar. Y encontrar, ¿me repites tu nombre? Es Alejandro. Alejandro. Es una adquisición maravillosa. Mira. Un francés. Y nosotros hemos parado por la caña de azúcar porque son de nuestros ancestros. Y además es de los grandes, ¿no? Los grandes monopolios de la caña de azúcar. El azúcar es un negocio muy importante. Sí, es un negocio grande. Muy importante. Es muy grande. Además de que nos hace mucho daño la azúcar refinada. Ahí estamos. Sí, además. Esta es otra azúcar. Esto es que es un zumo de fruta. Es un zumo. Sí. Mira, si quieres ver esto en un momento, estas son las propiedades que tiene, ¿no? Alcalino, alcaliniza, azúcares naturales, minerales, vitamina, fibra. Esa es la chuleta que tengo yo para vender la caña. Sí, sí, sí. Pero la mejor venta que tengo son mis manos. Porque como la cuido yo, les digo, no, esto la he hecho yo. Es verdad, además, ¿no? Y aquí está la plantita. ¡Uh! Mírala. Es que ha germinado, ¿ves esto? ¡Guau! Es aquí que tiene como un botón aquí. Sí, sí. Y pues aquí sabrá si esto lo corto así, ¿vale? Y lo planto en la tierra, de aquí sale un tronquito. No, no, porque estos son los cogollos. Sí, esto será un futuro... Ah, vale. Bueno, ¿ya se estaba en Colombia? No. Ah, ya has perdido la fortuna. No he tenido la fortuna, pero ojalá pronto pueda. Bueno, por esto te vas a motivar y vas a ir a Colombia. Bien. Después te quedas el video y el homenaje que te estamos haciendo. Muy bien. Como un francés en Valencia produciendo caña, jugo de caña. Sí. ¿No? Y deleitando a todos los visitantes en esta feria. Ah, sí. Un saludo, por favor, a todos los españoles y colombianos. Y colombianos y franceses. Y franceses. Y al mundo entero. Alejandro, ¿qué haces con el bagazo? Esto, el bagazo lo trituramos y lo echamos a las gallinas. Y las gallinas lo remueven, lo cagan. Y nosotros también lo movemos con una máquina que tenemos, un botocultor. Y lo convertimos en abono, sí. Abono vegetal, ¿no? Muy bien, Alejandro. ¿Qué tal, Julián? Muy bien, muy bien. Voy a degustar. Salud. Del zumo. Salud. 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 Este es el chiringuito de Ever y... Ana Julia. Ana Julia. Este es el chiringuito de Ever y Ana Julia. Este es el chiringuito de Ever y Ana. Por favor. Diap cafe. Esta detrás de... Simples en la своей nhà jeyó karist hora. Estará en la calle con laожar lá. Estará believers en típica del chiringo. Que seleccionou todo el chiringuito cantidad. Alguien. Labildung se guarda a commanders libén.